Bueno, básicamente lo que hemos hecho en función a una trayectoria que va todo el fin del 2017, todo el 2018, desde la Defensoría, con Derecho Humano, con algunos diputados, hemos gestionado toda la demanda que ha tenido el ciudadano de Posadas con respecto al agua. En este caso, tanto a SAMSA como, obviamente, a EMSA, quienes de alguna manera tienen la responsabilidad de que el servicio sea de manera normal y que hoy se ha visto totalmente en situaciones anómalas en estas dos semanas, por sobre todas las cosas, se ha intensificado. Y bueno, en ese marco lo que hicimos nosotros es presentar un amparo, una cautelar, dada la cantidad innumerable de reuniones que hemos tenido en la mesa interinstitucional, transfiriendo la demanda del posadeño, solicitando a la EMSA la normalización de un proceso que no tiene origen ahora, eso tiene origen ya hace unos cuantos años atrás, que ya conocemos y es de público conocimiento que ellos lo han expresado, inclusive en un inferme este año en el Consejo de Liderante, la rotura del acueducto sur de la ciudad de Posadas, que afecta de manera directa y permanente a 22.000 familias, alrededor de 120.000 posadeños. Bueno, Garupá también está siendo afectado, pero básicamente hay una combinación que para nosotros es letal, primero que todo tiene que ver con el acueducto que está en una situación, digamos, de rotura permanente, pero también falta volumen de agua. Entonces, hay dos cuestiones acá fundamentales, primero, mayor producción de agua, que se debe garantizar y básicamente el cambio definitivo que lo está llevando adelante, tengo entendido, Liproda, con un retraso importante, ¿por qué? Porque esto no es algo que sucedió ahora. Entonces nosotros desde la mesa hemos apostado al diálogo permanente con SAMSA, con el SPRAC, oportunamente toda esta documentación es materia hoy judicial, nosotros lo hemos expuesto, finalizado en la instancia administrativa, entramos en la etapa judicial porque ya es intolerable esta cautelar y esta amparo, el amparo tiene como cuestión de fondo el cese definitivo y la normalización bajo la circunstancia que demande un sistema que llámese normal y racional, que esté funcionando como corresponde. Habrá que establecer mecanismos seguramente, pero con un tiempo estimado, vuelvo a decir, dentro de la normalidad de obras que se construyen para este tipo de situaciones. Sabemos que Liproda está avanzando, pero que hoy está interrumpido, pero es algo para nosotros que ya en las distintas reuniones que hemos tenido durante todo el año pasado con SAMSA y con el SPRAC era materia prácticamente solucionada, cosa que para nosotros hoy está reflejada en la realidad que no es así. De todos modos, se creó el observatorio, dentro del observatorio hubieron representantes y hay representantes en aquella mesa convocada por el mismo observatorio donde participó Lima, participó el diputado Jerozón y que él va a explicar después los puntos que ellos pusieron, pero que en definitiva no tiene como quien dice una exigencia jurídica para el cumplimiento, que hoy sí lo pedimos y lo pedimos a través del amparo y la cautelar. La cautelar, de alguna manera, tiene que venir a plantear un plan de contingencia conforme al contrato de concesión que está bien tipificado, cuáles son los plazos, los tiempos y que hoy nosotros no podemos quedar sujetos a la buena voluntad de algún funcionario, ya sea del SPRAC, del Ente Contralor o de SAMSA para que el servicio sea restituido entre comillas con normalidad, pero que sabemos que no se va a cumplir porque ese acueducto está roto, el Acueducto Sur. Ni hablar de los problemas que tiene Garupá, que no me compete porque yo soy defensor del pueblo de la ciudad de Posada. Entonces, básicamente, este amparo apunta a poder establecer tiempos, plazos en la restitución de la interrupción del agua de manera inmediata. También pedimos que no se facture durante este tiempo que ha surgido toda esta problemática en la profundidad y la magnitud de que no se prestaron los servicios, que no se cobre, como corresponde. Me parece que es una cuestión y una materia que hoy presentamos hace un ratito en el Civil 7, por sorteo nos tocó ahí y seguramente la doctora Gamberal, creo que es la jueza que está a cargo, verá, porque también hay otras presentaciones, pero acá estamos hablando de la representación colectiva que tiene el defensor del pueblo, en este caso, y va a pedir, porque se pidió el amparo para todos los posadeños, en su totalidad. Las dos cuestiones van para los dos, tanto el amparo como la cautelar. O sea que, en definitiva, esperemos que sea esto el paso para dos cuestiones. Primero, solucionar ya la cuestión coyuntural y la cuestión de fondo, que es que se termine esta cuestión definitiva que tiene que ver con el Acueducto Sur, que sea reemplazado como corresponde y que garantice que en el verano siguiente no tengamos en el mismo baile. Esta es una cuestión que para nosotros es esencial. Así que, bueno, de esto trata el amparo. La cautelar. ¿Y a todos los retornos también a las familias que justamente no están teniendo ese servicio y de todas maneras les facturan? ¿Cómo son los pasos a seguir? Bueno, por eso justamente nosotros hoy estamos recibiendo y les sugerimos a todos los posadeños que acerquen su factura, sobre todo aquellas que están sobrefacturadas. Acuérdense que hay un reglamento que tiene y es parte de la normativa que lleva adelante SAMSA y en el contrato de concesión está estipulado que una vez que pasa el caño delante de su propiedad, usted tiene que abonar un mínimo. Esto es algo que no lo manejamos nosotros y lo podemos manejar a partir de un amparo o una cautelar. Entonces, cuando inclusive estamos hablando de sobrefacturación, es importante que traiga, nosotros lo vamos a cargar, es parte de la materia judiciable en este momento, nosotros estamos llevando adelante también, estamos organizando esta demanda que sabemos que es en muchos casos exagerada, facturaciones que superan cualquier tipo de racionalidad, si tomamos de que planteemos el mínimo 32 metros cúbicos, acá hay cuestiones que superan 40, 50, 80 y que no... Lógicamente no tiene fundamento, o sea, por más que vos laves, use piletas, lo que fuere, no vas a alcanzar a cubrir esa cantidad de uso de agua que muchas veces aparece reflejada en las distintas facturas. Le invitamos a los posadeños que traigan la factura, nosotros vamos a hacer el reclamo como corresponde bajo un expediente que se genera en la Defensoría, por ende va a tener que tener una respuesta. Ahí se acordaron una serie de horas como para salir de la emergencia hídrica, lo que sí se va extendiendo mucho, pensando además que esto ya viene hace un año, el año... el verano pasado lo vivimos de la misma manera, acá con TIC y con Beto, en la misma situación, yendo a los cortes, hablando con los vecinos, buscando el plan de contingencia, entonces por ahí hace falta una medida que los obligue un poco más a todos, a todos, a que el vecino tenga el agua, que es lo que te están pidiendo, que lo llevemos con bomberos, como estamos haciendo el Ministerio de Gobierno, colaborando mucho con esa parte, que los municipios se involucren y también lleven el agua, que como lo está haciendo Limas, por ejemplo, está reactivando bombas que estaban fuera de servicio, de servicio, que todos estemos involucrados para que el vecino tenga garantizado el servicio, pero en especial la empresa proveedora. Y la otra cuestión que acá complica mucho son los cortes de luz de EMSA que ellos denuncian el año pasado, 800 cortes en las plantas de bombeo. Hay que pensar que cuando uno corta la luz, levanta una llave y vuelve automáticamente, cuando vos cortás el agua, producto del corte de luz, para llenar el sistema son 29 horas. Entonces esto complica más todavía. Si esto le da una herramienta a la empresa para que pueda poner, por ejemplo, una guardia permanente en Garupá, que no la tiene, nocturna, bienvenido sea. Lo que estamos tratando de hacer es que todos nos sentemos a una mesa, nos pongamos de acuerdo y se les exija a todo el servicio de agua permanente y de calidad, que es lo que estamos buscando. Acá no se trata, porque ayer con los hechos de Garupá, mucha gente hablando de que un sector de la renovación que está presionando nosotros, estamos trabajando para que el vecino, para que el misionero pueda tener calidad y cantidad de servicios, que por eso pagan. Y aparte, es un derecho humano, tanto el agua como la energía eléctrica, consagrado por la Constitución, por organismos internacionales, hasta el mismo Papa Francisco te habla de esto. Son derechos que nosotros no podemos mirar hacia un costado y decir, bueno, vamos a pasar otro verano, porque lo que estamos haciendo es transitar la crisis y esperar que llegue el invierno para que todo se calme. Estamos con térmica de 50 grados centígrados en algunos casos. O sea, se hace insoportable, difícil de transitar el verano. Entonces nuestra obligación, como parte de un movimiento político, la renovación, es estar al lado del misionero. Por eso estamos generando esto. Defensor del Pueblo en su rol, yo como hombre político de la Cámara de Diputados y la Ministra como Ministra de Hechos Humanos, también garantizando los derechos humanos básicos, agua y energía para todos. Es importante que trabajemos todo para que esto no vuelva a pasar el verano que sigue. Y acá hay que poner el acento también en las obras del Plan Belgrano que dejaron de estar desde el 2015. Si hubiésemos estado con las obras del Plan Belgrano terminado, no hubiésemos tenido estos problemas. Pero acá se retiraron todos los fondos de nación. Y los esfuerzos están haciendo con dinero de la provincia y de la empresa prestataria que tiene que hacerlo. Antepasado nos pusimos en contacto con el Defensor del Pueblo. Fue uno de los primeros que se acercó a ver la situación, ya que esta problemática viene de años, no es de uno o dos, sino de un promedio de 10 años. Que llegan a la temporada alta de consumo. Y bueno, tenemos esta falencia. Se presentó pedidos, pedidos de emergente que fueron a medio plazo, se solucionaron. Nosotros, justamente, yo pregunté en junio, porque sabía que esta situación se iba a agravar. No tuvimos respuesta. Varias veces el EPRAC y SAMSA no se quisieron seguir participando, que ellos también tienen su motivo. O sea, nosotros como vecinos nos sentíamos abandonados. O sea, uno colabora, colabora con el grupo, con el grupo que trabajamos. Estamos predispuestos, pero en estas últimas dos semanas no tuvimos ni siquiera una respuesta. Nosotros venimos en un barrio de clase media, que tenemos nuestro inconveniente, tenemos muchos chicos discapacitados. Uno era informar la situación del barrio, eso es parte del plan de emergencia. Informábamos, coordinábamos con gente del EPRAC, con gente de SAMSA, y ellos nos mandaban, que también está en parte del contrato de secreción, suministrarnos agua cuando no hay por red. Último tiempo nos sentimos abandonados y es un derecho que, como ciudadanos, tenemos la obligación. Así que, entonces, fueron más o menos 27 actas que se hizo en la mesa institucional que empezó el primer día hasta el momento. Así que nosotros siempre, las dos presidentas y yo como referente, siempre estamos en coordinación y tratando de buscar la solución. Así que no sé mis compañeras que tendrán que ser en su barrio. Muy buenos días. Mi nombre es Miriam Amarilla, yo soy presidente del barrio Las Lomas y también Miní, una zona bastante afectada porque yo hace 19 años que vivo en el barrio. La verdad que el plan de contingencia que prevé el contrato de concesión nunca fue un éxito en nuestro barrio porque nunca tuvimos plan de contingencia a pesar de que se pidió. Yo aproximadamente hace el primer año estuve como referente barrial. Justamente salimos todos los vecinos a la calle y nos juntamos en la plaza porque 10 días no tuvimos agua. Cuando tuvimos agua, tomamos el agua. Yo me enfermé tomando el agua de SAMSA y mis vecinos también. O sea que empezar a tener conexión nos dimos cuenta que tomar el agua, entonces no recibíamos el agua potable como se prevé el contrato de concesión que prevé dos cosas importantes. Una es la permanencia del servicio y otra la potabilidad. Eso es lo que nosotros pagamos por servicio a la empresa SAMSA. Cosa que no tenemos ninguno los dos hace 19 años. Siempre el vecino se arregló como Dios le ayudó. En la casa, los parientes lavando la ropa, bañándose, acarreando agua, o sea SAMSA y EPRAC siempre ausente. Eso es algo que creo que todos tienen que saber. Y la otra cuestión es que hemos tenido boletas con montos elevados porque si nosotros no recibimos agua por 10 días, por 20 días, creo que no puede venir un consumo de llegar a pagar una boleta de 5.000 pesos o 3.500 como me tocó a mí. Y te vas y te dicen bueno, te refacturo, pero por la mitad. O sea, igual me están robando porque yo estoy pagando por un servicio que no recibo que es lo que prevé el contrato de concesión. Entonces yo creo que desde ahí, bueno, primero como referente llegamos a una situación límite dentro del barrio. Después, como presidente de Barrial, ahora hace casi un año que soy presidente de Barrial, fui siguiendo todas las formalidades, presenté nota en SAMSA, en el EPRAC, me reuní con el presidente del EPRAC, me reuní con gente de SAMSA. Por último, me fui a Defensa del Consumidor, me dijeron, señora, para hacer reclamo conjunto, acá no se puede. Llegué a Defensoría del Pueblo donde me abrieron las puertas, así que muy agradecida con Alberto, con su equipo, porque realmente intentaron, yo creo que nosotros tolerancia, paciencia, tuvimos para esperar todo este tiempo de que nos resuelvan y tener una solución. Y no la tenemos al día de hoy, o sea que ya creo que a este punto la gente explotó y ya no hay más tolerancia ni paciencia. Entonces, nos empezamos a unir con los vecinos, con los presidentes barriales, inclusive yo pertenezco a un grupo donde varios vecinos estamos, presidentes barriales estamos unidos y nos autoconvocamos y bueno, apoyamos a la Defensoría y nos sentimos respaldados por ello porque llegó un momento que tenemos que salir a la calle a defender nuestro derecho que es el derecho de que pagamos a una empresa concesionaria por un servicio que no recibimos y eso es grave porque es una estafa. Yo estoy pagando por un servicio que me parece que no da y lo otro preocupante es que el momentito que nos mandan agua cuando le apuramos a través de un grupo del tema de la contingencia nos mandan agua con barro agua con gusto sale de la red porque yo tengo muchos videos que dicen eso y no es de ahora si ustedes toman un vaso de agua blanca es blanca bueno, nosotros recibimos un color naranja y de la red recibimos una mousse de chocolate que eso está bueno que el resto de la gente lo sepa porque se van a enfermar no es agua potable y no tenemos permanencia en el servicio son dos cosas creo yo muy graves y el plan de contingencia que figura en el contrato de concesión que dice que cuando ellos hacen corte o hacen mantenimiento nosotros tenemos que recibir por algún medio el agua ya que no tenemos agua de red tampoco tenemos el plan de contingencia entonces yo me cansé realmente de presentar notas me cansé de ser formal creo que llega a una instancia límite que como decía el diputado acá nosotros podemos aguantar sin luz pero sin agua es algo muy grave y me parece que EPRAC no exige lo que tiene que exigir discúlpenme no exige lo que tiene que exigir esa le interesa cobrar la boleta primero pagá y después vemos si te devolvemos y estoy totalmente de acuerdo fue una propuesta de los presidentes que no se pague el servicio hasta que nos recibamos como corresponde el agua y bueno la gravedad de que no es potable que eso los vecinos tienen que saber que no están recibiendo agua potable yo por ejemplo en el caso de mi casa y aconsejé a todos mis vecinos que compren el agua porque hay niños hay gente discapacitada hay adultos mayores discapacitados en el caso de mi barrio y bueno nosotros necesitamos que nos cumplan por el servicio porque es un servicio que nosotros pagamos ellos no nos regalan el agua y si vos a la mínima no pagaste una boleta te cortan y encima tienen el descargo de mandarte una carta o documento que vos tenés que pagar entre tantas irregularidades porque son muchas las irregularidades por ejemplo en mi barrio también pasó que vienen te cambian el medidor no te notifican vos no te enteraste por qué te cambiaron el medidor no anda el medidor ya es tiempo de cambiar no marca según ellos entonces ¿cómo podés saber si no te notifican? te cambian el medidor ¿cómo te das cuenta? la factura te viene después el pago y listo a otra cosa entonces parece como que no tenemos derecho a nada entonces llegamos a un punto creo que es grave y bueno estamos acá con el defensor constantemente se buscó creo que yo todas las instancias de diálogo con SAMSA con el EPRAC y no hay no hay ninguna respuesta positiva o que nosotros podamos decir bueno realmente les preocupa que no nos están dando el servicio nosotros no sentimos como usuarios del servicio que ellos se preocupan porque nosotros no tenemos agua realmente es grave y eso nada más bueno yo soy la presidenta de la Chacra 179 y bueno tengo la suerte de no tener el problema que tienen acá los otros referentes pero bueno venimos a apoyar porque creo que esto es una necesidad básica el tema del agua y bueno estamos acá apoyando y tratando de solucionar a que todos los ciudadanos reciban lo que le corresponde los derechos a tener agua potable y también estamos trabajando en otra problemática como hacer la luz y el transporte también que es algo importante que vamos a ir desarrollando a lo largo de este tiempo por lo largo de este tiempo